¡Suscríbete! ¡Se quedó lento! ¡Se quedó lento! ¡Viene Patiño! ¡Va a pasar Patiño! ¡Va a pasar Patiño! ¡Va a ganar Patiño! ¡No lo puedo creer, Roberto! ¡Va a ganar Juan Pablo Patiño! ¡Carro número 10! ¡Esta es la vuelta del líder! ¡Acabo de pasarlo! ¡Entra a la recta principal! ¡No lo puedo creer, Roberto! ¡No lo puedo creer, Roberto! ¡Va a ganar Patiño! ¡Viene Cartagena! ¡Va a hacer foto finish! ¡Viene Cartagena! ¡Está succionado Roberto! ¡Va a ir a Patiño! ¡Pasó Patiño! ¡Ganó a Boyacá! ¡Increíble, Roberto! ¡Ganó a Boyacá! ¡Ganó a Juan Pablo Patiño, Roberto! ¡Ganó a Juan Pablo Patiño! En el sobrepaso que hizo Alejo, en ese pequeño golpecito que le dio a Cartagena, algo le pasó en Valientes, algo le pasó en Valientes al carro de Andrés Rodríguez, yo creo que en ese sobrepaso que hizo Alejandro Torres, algo pasó, algo pasó. Y nosotros estábamos esperanzados, pero claro, Alejo traía vueltas perdidas. ¡Claro, claro! Yo pensé que la pelea era con el Honda. Por eso cuando Cartagena lo dejó pasar tan tranquilo, yo dije, ¿qué pasó? ¡Va a venir gritando entre ese carro! ¡Va a venir feliz! ¡Tiene llorando! ¡Feliz! ¡Tiene llorando! ¡Ricardo y Roberto! ¡Dígame, Laurita! ¡Ningún problema! Él pensó que ya se había finalizado la carrera. ¡No! ¡No, no, 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 Laurita, no, no! Lo que estás diciendo no es cierto. Sí, 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 ya acá pregunté, un descuido. No, un error de equipo, Garrafal. Un error de equipo, pensaba que ya. Pero, mire, ¿lo pasó? Y pasó, y pasó a Juan Pablo Patiño. Claro, y yo sabía que tenía problemas de comunicación. Ustedes no se imaginan la cara de todos acá, de decepción, de como se dice, descontento, descontento total. No, Laurita. Gracias.